¡Suscríbete al canal! Y vamos a estar empezando tu lectura Mis espíritus que no sean yo, sino ustedes por favor devélenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus A través de la taza del café Libra, lo primero que veo para ti es que te llegarán amores del extranjero Pero no solamente amores del extranjero, sino también oportunidades del extranjero Es muy posible que pienses en viajar, es muy posible que pienses quizás en cómo sería tu vida fuera en otro país Habla de que te va a ir pues muy bien, habla de que realmente sería pues un cambio muy bueno que quizás necesitas Aunque ya tú estés establecida, establecido en un país que te guste, que te sientas pues identificada Identificado, cómoda o cómoda Realmente un viaje en estos momentos te iría súper bien Porque te va a estar moviendo la energía y habla de que necesitas pues descansar un poco de todo el estrés que has estado pasando Vas a tener mucha suerte con el número 33, vas a tener mucha suerte con el 49 Si eres mujer es muy pero muy posible que te hagas un cambio de look, de cabello, de color Y si eres hombre también pues te veo un diferente corte de pelo, ok Es muy pero muy posible que tengas una situación de papeles que te pudiera estar pues afectando como si fuera pues un poco quizás una multa Quizás pues algo que te afectaría pues un poco Que necesites hasta buscar un abogado dependiendo pues de tu situación Así que tienes que tener pues un poquito más de cuidado con tus asuntos en general, ok Habla de que pudieras estar culminando como si fuera pues un sueño económico Esto tiene que ver con un negocio Esto tiene que ver con algo relacionado como si fuera pues para producir más dinero También es muy posible que busques un ingreso extra haciendo cosas desde casa Pero te veo mucho movimiento con lo que es vender cosas usadas, ok Así que pues esto te puede estar yendo súper sumamente bien Incluso pues hasta con ropa Pero te veo como un negocio nuevo que te va a estar como ayudando a salir adelante Fíjate que tienes que cuidarte mucho el corazón, ok Porque pues aquí en tu bola de cristal es lo primero que sale Así que debes de cuidarte pues mucho el corazón, de sobresalto Sabes que pues el corazón se cuida de diferentes maneras No nada más de una manera física sino también pues de una manera emocional Pues perdonando de repente pues decidiendo por tu paz, eligiendo tu paz, ok No dejando pues que nadie te quite tu paz Alejando a las personas tóxicas de tu vida Y pues viviendo más feliz según lo que a ti te dé felicidad No importa lo que otras personas digan Vamos a seguir adelante con el abrecaminos Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados Hecho está, así es, ya es Bueno, vamos a seguir pues adelante con los hijos consagrados Vamos a ver, por favor, debélenme el futuro para Libra Sol, Luna, Ascendente o Venus Fíjate que pudieras estar pasando por un momento un poco triste, ok Por algún tipo de familiar que de repente pues sea un problema para ti Si de repente pues vives con tus padres Tus padres se pueden poner más estrictos Si vives por ejemplo con tus abuelos también se pueden poner quizás más estrictos Pero siento que va a haber como mucha chismografía en la casa Te veo el edificio en la moneda Pues esto significa que vas a estar haciendo movimientos muy importantes de dinero, ok Te veo pues, aparte pues de todo esto La galletita de jengibre va a estar bastante golosa, goloso Te está saliendo el cisne dorado, esto es algo muy bueno Te habla de un despegar en tu economía Y habla de que pudieras estar emprendiendo pues un viaje hacia tu felicidad o libertad financiera Te sale la telaraña de la cual te tienes que cuidar mucho porque puede estar siendo esto una trampa Te sale la llavecita del trébol de tres hojas Pues que habla de que definitivamente se van a estar abriendo caminos de suerte para ti La carita negra feliz, esto no es muy bueno Tienes que tener cuidado con los psicópatas Hay personas que te dan una sonrisa Y por detrás te acaban, ok Pero también tú puedes estar pasando por situaciones un poco tristes Y poniendo pues una buena cara ante el mundo Y por último el gracimo de uvas Lo cual es buenísimo Porque te habla de muchas bendiciones, ok Vamos a seguir pues adelante En la bola de cristal pues ya te dije que te tienes que cuidar el corazón Cuídate mucho de punzones O de dolores O sea que tengan que ver pues con el corazón Si tienes mascotas tienes que cuidarla más que nunca en este mes Vamos a seguir pues adelante con la punta de cuarzo Fíjate que te veo que no pudieras estar durmiendo como muy bien Hay que cambiar aunque sea pues la almohada si es que puedes, ok Porque pues habla de que hay una energía que no está muy buena en tu colchón o en tu cama Y puede ser que no andes descansando como si fuera pues muy bien Vamos a seguir pues adelante con el tarot de Renacentista Ilustrado por Giovanni Bacchetta Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus Recordándote que estas lecturas son generales y no son personales Y no le puedes estar acertando a todo el mundo Bueno pues en el corte de tus cartas Luego a lo que me hiciste Habla de una persona del elemento de fuego Aries, Leo, Sagitario que vas a estar conociendo Y siento que esto es una persona que no nació en tu país, ok Pero siento que ya es una persona pues de cierta edad Que va a estar como cruzándose como si fuera pues en tu vida, ok Cuídate mucho con temas legales Te pueden estar cobrando multas Si tienes un negocio Habla también de que tus enemigos te pudieran estar traicionando Pues como si fuera diciendo cosas tuyas que no son Principalmente si tienes un negocio o algún tipo de actividad comercial Habla de todos modos que vas a firmar unos documentos Que van a ser muy positivos para ti Pero de todos modos debes de cuidarte mucho, ok Con el tema del estancamiento Principalmente si tú has estado esperando por mucho tiempo El tema pues de un negocio, ok Bueno vamos entonces a seguir pues adelante Con el... La baraja española, perdón Recordándote que junto con esta lectura Tienes lecturas para la semana como siempre Y gracias por tu maravilloso apoyo Gracias por dejarme mi corazoncito verde en los comentarios Gracias por suscribirte si no lo has hecho Para que te unas a esta gran familia Que ya somos más de 246 mil suscriptores Solo aquí en este canal Si tú me oyes por Spotify Por iVoox Por Adresser Por Google Podcast Pudieras estar siguiéndome en mi red social principal Que es YouTube Y me encuentras como Soluciones Místicas Oraciones Místicas Liberadoras Rituales Infinitamente poderosos Afirmaciones de riqueza Y lecturas gratis Yanesha Bueno Libra Pues definitivamente vas a conocer a personas nuevas Que te van a estar abriendo los caminos Pero también vas a estar buscando la manera de hacer plata Es muy pero muy posible que tú sientas Que ya no perteneces a esa ciudad A ese país Ok Así que puedes estar pensando en mudarte Y realmente sale que esto te va a estar trayendo un cambio muy positivo Vas a conocer a una persona un poco mayor Esta persona te puede estar hablando de infidelidades Por lo cual tienes que tener bastante cuidado Porque pudieras estar cayendo en boca de muchas personas Pero si fíjate que veo Que hay personas mayores Que te pudieran estar afectando con su boca Pueden estar contando todas tus cosas privadas Pueden estar pues aparte de todo esto Diciendo cosas pues que no deberían de estar pues diciendo de tus cosas íntimas Vamos a seguir entonces adelante Vamos a ver con el tarot de las sombras Vamos a ver Libra, 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 Libra Sol, Luna, Ascendente o Venus para el mes de Mayo Bueno en el corte de tus cartas habla de que tienes una oscuridad encima Esto puede estar siendo por las envidias La mala vibra de la gente Deberías de estarte limpiando tu cabeza Te puedes estar metiendo en cualquiera de mis canales Para que encuentres baños Es lo más económico Que te puede estar o sea saliendo Nada más compras tus materiales Y sigues las instrucciones de los videos Y es muy bueno que te hagas un despojo ¿Ok? Porque pues habla de que estás muy cargada o muy cargado Pero de todos modos la abundancia del universo Va a estar pues llegando a ti Bueno veo que en las estrellas está escrito un cambio para ti Habla de que tienes que hidratarte más como quiera Pero de que viene mucha prosperidad, mucha abundancia La copa de la abundancia se va a estar llenando en tu vida Yo siento que vas a tomar control de tu vida De nuevo te salen las pesadillas Tienes que limpiar esa cama espiritualmente Pero te viene pues un momento de liberación En el cual se hacen muchos deseos realidad Así que bueno cosas buenas te salen Vamos a seguir pues adelante Con el tarot egipcio Vamos a ver para libras son lunas ascendente o venus Recuerda que estas lecturas son generales y no son personales Que realmente se le pone tiempo por organización Pero te puede estar acertando esto desde ahora hasta unos 6 meses Vamos a ver Libra, 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 Libra Son lunas ascendente o venus Por favor débelme el futuro para Libra Son lunas ascendente o venus Bueno por medio de una magia Por medio de un ritual De una oración De una afirmación Tú vas a estar cambiando tu vida para siempre Veo que vas a estar dejando atrás un embrollo espiritual muy fuerte ¿Ok? Así que cambia muchas las situaciones en tu vida Vamos entonces a seguir pues adelante Veo que vas a firmar unos documentos Esto se puede estar trabando un poco Veo mucha gente falsa alrededor de tu casa Cuídate mucho a quien le cuentas tus cosas Pero de todos modos llegan nuevos amores Que te pueden estar abriendo mucho los caminos Así que pues vienen cambios muy buenos para ti ¿Ok? Bueno voy a estar entonces siguiendo adelante Con el tarot de Raider Vamos a ver Para mis adorados Libranos y Libranas Vamos a ver Libra, 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 Libra Son lunas ascendente o venus En el corte de tus cartas Pudieras estar preocupado Preocupado por una madre Por una suegra Por una tía Pero hay una figura materna En tu vida Que luz a lo que me asiste Te pudiera estar dando problemas de salud De repente una abuela Una mamá No sé yo siento pues alguien pues un poco mayor Así que debes de tener pues mucho cuidado con esto ¿Ok? De todos modos habla que vas a conocer a personas muy interesantes Muy inteligentes por medio de trabajo Pero habla de que tienes que tener o sea bastante cuidado Porque aunque las propuestas de estas personas suenen muy serias Realmente habla de infidelidad ¿Ok? Te salen traiciones por el trabajo mamita o papito ¿Ok? Tienes que cuidarte mucho de tus adversarios ¿Ok? Porque pues la gente la verdad está muy desubicada Vamos a ponerlo pues así ¿Ok? La gente pues cada día más le gusta hacer más pues maldades Hay personas que acusan a sus compañeros de trabajo injustamente con los jefes Nada más para quedarse con los puestos Vamos a seguir pues adelante con el mensaje de Los Ángeles Rosetta Tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños Chantal Un nuevo romance similante ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual Ábrete para dar y recibir amor Perdón Vas a hacer ahora una pregunta mi amor con la moneda consagrada Y la moneda te va a estar contestando si sí o si no La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste Ahora vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte Color de la suerte va a estar siendo el amarillo Los números de la suerte van a estar siendo el 53, el 35, el 65, el 59, el 39, el 93, el 25, 53, el 62, el 26, el 95, 59, el 09, 90, 23, 32, 80, 08, 17, 71 Signo más compatible va a estar siendo Scorpion, signo menos compatible Tauro Y el día dorado va a estar siendo el día 6 Y la piedra de la suerte va a estar siendo la matista para que te protejas de todas esas energías que no están muy positivas Que quieren estar impidiendo tu éxito Que Dios te bendiga, muchas gracias por quedarte hasta el final Bye, bye Hola, te habla Shisly Marie, bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo Es la única y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca la información de aquí, de este mini intro Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando Este es mi único número de teléfono Si encuentras información fuera de YouTube No te garantizo que te estés comunicando conmigo Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas Que se dedican a robar y a utilizar y a estafar Así que para que no te estafen Por favor Saca los números de teléfono que están aquí en el canal Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos En algunos países funciona pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos por PayPal Es la única manera que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis son los videos de mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!